A poco más de dos semanas de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, este jueves el Tribunal de Coyipulli emitió las correspondientes órdenes de detención en contra de los carabineros involucrados en la muerte del joven mapuche. La Policía de Investigaciones logró capturar a los ex-uniformados y que durante este viernes serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coyipulli para la correspondiente audiencia de formalización de cargos. Hasta el cuartel general de la PDI en Temuco llegaron algunos de los ex-integrantes del denominado Comando Jungla. Los avances en la investigación permitieron concretar la detención del sargento segundo Raúl Ávila Morales, del sargento primero Carlos Alarcón Molina, el cabo primero Braulio Valenzuela Aránguiz y el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz, individuos que afrontarán una audiencia donde se les imputará una serie de delitos. Hasta el momento hemos podido precisar la comisión de al menos tres delitos, un delito de homicidio, un delito de obstrucción a la investigación y además un delito de destrucción de documentos o elementos de investigación. Hubo que en algunos casos pedir algunas medidas especiales para la incautación de algunos elementos que van a ser en su minuto pereciados también y aportados como elementos de la investigación. Pero en términos generales la diligencia que realizó la Policía de Investigaciones para la detención de estos funcionarios ha sido normal y en completa calma. A primera hora de este viernes en el tribunal de Coyipulli se realizará una audiencia de formalización de la investigación en la que, entre otras cosas, se entregarán detalles del informe de autopsia y la dinámica de los hechos. Llegó un preinforme balístico efectuado por el laboratorio de la PDI que ya nos permite precisar los hechos y la formulación de cargo que esperamos efectuar mañana ante el juzgado de garantía. Todos los antecedentes de detalle en concreto de la dinámica de los hechos serán ventilados el día de mañana en la audiencia de formalización. Las novedades se tuvieron inmediata reacción en el padre del comunero fallecido quien señaló que se trata de un primer paso para poder dar tranquilidad a la familia del joven mapuche muerto por un impacto de bala en su cabeza. Acá había una versión que se estaban diciendo que habían dos carabineros solamente detenidos. Pero son cuatro, qué bueno. ¿Un paso, un primer paso? Bueno, es el primer paso que tiene que hacer la justicia y nosotros siempre hemos dicho que no estamos confiando en la justicia 100% porque acá se te refiere mucho la información. Están los cuatro carabineros y quiero saber cuál es el carabineros que realmente acribilló a mi hijo. De manera paralela a la detención de los cuatro carabineros presuntamente involucrados en la muerte de Catrillán Camarín en la cárcel de Temuco, el padre del joven de 24 años muerto en medio de un procedimiento policial sostuvo un encuentro con el machi Celestino Córdoba. Marcelo Catrillanca solicitó al primer condenado en el caso Luxinger que deponga la huelga que inició el pasado 14 de noviembre. Veníamos a decirle que depusieran la huelga de hambre en la situación que estaban ellos. Como están encarcelados entonces la idea es que puedan bajar la huelga de hambre y darle también nuestro agradecimiento por lo que ellos quisieron manifestarse durante el dolor que sentíamos con familia. Aquí se pide justicia real que realmente las personas que son responsables de los asesinatos que están ocurriendo en el territorio mapuche paguen en cárcel. Eso es lo que está solicitando la Miemachi y dice que si es que no ocurre esto a corto plazo probablemente puede tomar nuevamente la huelga. Ante los hechos ocurridos durante las últimas semanas para este sábado comunidades mapuche del sur de Chile realizarán un tragún donde analizarán la situación del pueblo mapuche y los pasos a seguir entre otras cosas solicitar justicia por la muerte de Camilo Catrillanca Marín. En el fondo se va a definir una estrategia de cómo encaminar por un lado la justicia que se le merece en este caso a la familia Catrillanca y el tema político de cómo vamos a enfrentar al gobierno y al Estado chileno. A las 9 de la mañana de este viernes y bajo un fuerte resguardo policial los ex carabineros de la Fuerza de Tarea investigados por la muerte de Catrillanca deberán enfrentar a la justicia y escuchar los cargos que le imputará el Ministerio Público organismo que junto al gobierno adelantó que solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva.